Arrancamos con la primera del día, al parecer hoy son 12, 12 entregas que tenemos el día de hoy. Esta es la primera y vamos a buscar a la señorita Mariel, aquí en donde trabaja. Quédense en este video, reaccionen, comenten y comparten, porque no solamente es un patrón o una patrona, son varios, es todo en la Organización de Padres de Familia, así que quédense en este video. Maestra Mariel, señorita Mariel, ya la encontramos. Buenos días. Buenos días. Disculpe, señorita Mariel. ¿Qué es usted? Le traigo una sorpresa, de parte de mis patrones y mis patronas. ¡Sí! ¡Lorita Mariel! ¿Dónde está la señorita Mariel? ¡Lorita Mariel! ¿Dónde está la más guapa? ¿Dónde está la mejor maestra? Señorita Mariel, ¿qué cree? ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué cree? ¡Le manda flores! ¡Bien! Mis patrones Mis patrones ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias. Y mis patrones, sí! ¡Buenos días! Estas flores es un reconocimiento por su gran labor como maestra. Y aparte por su cumpleaños, es un reconocimiento de parte de los padres de familia de estos pequeñines que se sienten orgullosos y honrados de tener una excelente maestra como usted. Así que, a nombre de mis patrones, a nombre de mis patronas, quiero que las reciba con todo el respeto y el reconocimiento para usted. ¡Feliz cumpleaños a ustedes! 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 ¡Fel ¡Sí, que te muero a la misma mamá! ¡Sí, que muero a la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡A la misma mamá! ¡Marela, maverla, la la! Me lo dame un poco maestro, yo estoy para acá. Un detalle que es muy significativo para mí porque como lo mencionaba el payasito es la colina. Soy nueva aquí en la escuela y me he dado cuenta de la calidad de personas que son mis compañeros, mis padres y sobre todo el cariño de los niños que día a día me hacen venir con gusto, me hacen venir con entusiasmo y dar todo lo mejor de mí para poder seguirles enseñando en este camino de la educación. De verdad les agradezco de corazón esos detalles, esos momentos que comparten conmigo. ¡Ay, se me quiebra la voz porque soy muy sentimental y de verdad espero llevarme un buen hito recuerdo porque son mis primeros alumnos de aquí y gracias por este reconocimiento que me dan. ¡El aplauso! Esto es lo bonito, así que amigos quédense en este video, señorita Mayra, ahí vamos por usted. Buenos días. Disculpe, estoy buscando a la señorita Mayra. Mayra, ándale. Mayra, Mayra. Mayra. Buenos días, señorita Mayra. Sí. Les traigo una sorpresa de parte de mis patrones. ¡Señorita Mayra! Buenos días, señorita Mayra, buenos días. No le quito mucho tiempo si aquí está laburando, pero pues feliz cumpleaños de parte de mi patrón y de parte de mi patrona. Le hago entrega de este bonito globo y también estas rosas, estas herberas que sé que le gustan. Se las manda mi patrón y mi patrona, Jazmín y Ramiro, que la aprecian como si fuera una hermana para ellos. Valoran mucho su amistad, la quieren, la respetan, la admiran y es un reconocimiento para que esa amistad se siga reforzando y perdure durante muchos, muchos años más. Así que, a nombre de mi patrona y mi patrón, muchas felicidades. Aquí le pongo el pastelito también, le pongo a usted. Y bueno, happy birthday to you, congratulations. De parte de mi patron y de mi patrona, muchas, pero muchas felicidades. Felicidades. Andamos buscando a la señorita Yaretsi. Yaretsi, te manda flores. Mi patrón y mi patrona, que son sus papás. El día de hoy está cumpliendo años usted, señorita Yaretsi. ¿Sí? Pues hoy en su cumpleaños la mandan a felicitar y le dicen que la ama mucho. Que usted es una parte muy importante en sus vidas. Que están muy orgullosos de tener una linda princesa con usted, una buena hija, pero sobre todo un excelente ser humano. Cada una de estas flores representa el amor de Mami y de Papi para usted. Y aparte, miren, este pequeño peluche también es para usted. Y de parte de mis patrones, estas flores. ¡Feliz cumpleaños a usted, congratulations! Se lo voy a traducir. De parte de mi patron y mi patrona, hoy que está cumpliendo 10 años para la señorita Yaretsi, que la ama mucho. Muchas, pero muchas. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!